Pero y donde así te hago llorar Pero y donde así te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora Me enamora Me enamore Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me pregunta Yo le dije que no Yo le dije que no Estoy honesto con ella y contigo Ya la quiero así te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas No, no, no No me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa No te fuiste sin decirme nada Y a pesar que llores como nunca Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no seguí desde mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No te dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes No me propuse no hablarte, no verte Y hoy que has vuelto ya beso no hay nada Ya no debo ni puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con él y contigo A él la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Ya no Así fue